Prometeo es lo que prende el sol y el fuego y lo porta el hombre. Lo togue a la exclusiva de los deyes para distribuirlo. En esa isla de la abuela de Albert Camus, queríamos, sobre todo, afianzar ese cruce de miradas, de horizontes, que es realmente la característica fundamental de estos encuentros. Esta segunda edición, para nosotros era fundamental articularla en torno a esa rebeldía. Ante el avasallamiento institucional y cívico de que hay que proponer soluciones, decimos que no, que lo que hay que proponer es el conflicto. Estamos viviendo una época donde es necesario ser rebelde. Si no somos rebeldes, no sobrevivimos. Así es simple. Telling stories is one way of going deeper into stories that people are not willing to confront. Tenemos que militar en favor del buen periodismo, contribuyendo y premiándolo y contra el mal periodismo, castigándolo. Camus era un libertaire. Camus refusaba de ser prisonnier de propagandes, de mensonges, de poderes. Los artistas tienen que sanitarios. Porque, como dije antes, no tenemos poder reales, tenemos poder simbólicos. Pero si es suficiente, vamos a empezar con poder simbólicos. El rebella no existe solo. Es portador de una palabra que riguarda toda la expresión de una comunidad que necesita, necesita de rebelarse para la defensa legítima. Y el jornalismo debe mostrar que se va por eso, y ahí hay un palabra clave, independencia, independencia. Lo hacen muy bien, pero que sin duda esto nos conduce a una uniformidad de la información, nos excluye de la pluralidad necesaria para poder atar cabos y para poder ver aspectos diferentes de una noticia y de una realidad y de la actualidad. Tenemos que trabajar con muchísimo rigor, alejándonos de la equidistancia y apostando por el relato, el relato, nada más y nada menos, el relato, la crónica, el reportaje, el relato y no el enredo. Creo que el primer paso imprescindible es aprender a llamar a las cosas o por su nombre o por el nombre que le han arrebatado o fundar una palabra nueva para cosas que no han sido bien nombradas o no han sido nombradas en absoluto. Cuando se habla de personas con discapacidad que son institucionalizadas, significa que están recluidas, sometidas a prácticas carcelarias. Entonces, esa reversión del lenguaje, que parece que es llevarlo a un lugar más básico, más crudo, más alejado de la retórica, la retórica que no es sino esos árboles que no te dejan ver el bosque, creo que es un paso imprescindible para esa toma de conciencia. La narrativa y cómo crees de esa narrativa, porque cada uno viene a una historia con su propia perspectiva. La narrativa y cómo crees de esa narrativa, la narrativa y cómo crees de esa narrativa. La narrativa y cómo crees de esa narrativa, la narrativa y cómo crees de esa narrativa. La narrativa y cómo crees de esa narrativa, la narrativa y cómo crees de esa narrativa. La narrativa y cómo crees de esa narrativa y cómo crees de esa narrativa. La narrativa y cómo crees de esa narrativa y cómo crees de esa narrativa. La narrativa y cómo crees de esa narrativa y cómo crees de esa narrativa. La segunda limita de Camus es que en diciendo que no, él va reagir, pero no hay que reagir hasta el final. Él tiene también consciencia que el otro existe y que el otro también ha su propia limita. Para encontrar la medida, hay que guardar en frente la démesure contemporánea. Creo que es eso que es importante y entender que esta medida es innente, es en el hombre, es en nosotros como la peste es en nosotros. La lección de Camus es de ver que la medida se acuerde. Si vous voulez, la medida es algo que es adquirido. La medida es cultural. Tandis que la démesure en nous et chez Camus, c'est quelque chose qui a l'état de nature, c'est instinctif. Chaque exposition a sa propre morale, a justement son propre mystère. Et l'origine du projet, c'est une énorme rétrospective à la Tabaccalera à Madrid. Et si ça ne pouvait être que différent entre une ancienne usine de tabac et une église désaffectée, les mêmes œuvres elles vivent différemment. la vérité, c'est que le corps est présente dans toute ma œuvre parce que c'est une forme de parler, de parler de nous, de nous, et en ce cas, parce que ça devient un livre de cette réveillée. C'est comme un moyen pour refleindre tout cela, la liberté. la liberté. Je la foi la liberté que, de verdad, que, de verdad, que... que... que es tan importante, no ? que... 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 que nos ha costado conseguir, que nosotros vivimos ahora, no ? pero que, en muchos otros sitios, no... no la viven y que... que... y que la piden El siglo XXI o va a ser femenino o no va a ser. Yo siempre he dicho que el arte que no tiene una dimensión crítica es decoración. Cada imagen contiene una concepción del mundo. Las imágenes no son inocentes. Las imágenes son importantes, las imágenes nos educan, nos ayudan a entender el mundo. Pero estamos sometidos a un régimen tan excesivo, tan abundante de imágenes, donde simplemente estamos incapacitados a ver. Y perder la visión, perder la capacidad de ver es muy grave. Nos esperamos, no solo la media, sino también el cine, de ser consumidores. Todo el tiempo, consumidores. Consumir, consumir, consumir. Quiero tener un público que sea interpretador, no consumidor. Así que significa que necesitas tiempo para, cuando muestro algo a través de este frame, de este frame horizontal, necesitas algo que te permite contemplar cuando te digo algo. Y creo que el hecho de que el montaje, por definición, es para compresar el tiempo. Para compresar, para hacerse más rápido, más rápido, más rápido, más rápido. Creo que el trabajo subversivo, lo que es bueno hacer ahora, es hacer lo contrario. Es permitir que no se supresar. Para mí, no hago que tracer los caminos. Y después, ellos van a la obra de Camus. Porque sé que ahí, ellos encontrarán, como le digo, una especie de fraternidad, una especie de eco a lo que ellos son. Y que eso puede darles, efectivamente, un deseo de ir, quizás, al fondo del trágico de la existencia, pero también encontrar respuestas para ser presentes al mundo y para intentar ser felices, malgrado todo el trágico que encuentran. Lo que a mí me ha demostrado es que no, la violencia no es justificable, pero muchas veces es inevitable. Y esta era la respuesta que necesitaba y por eso le agradezco profundamente a Agnés la conferencia. Yo considero que es muy importante que todo el mundo llegue a tener un punto filosófico sobre la vida porque, al fin y al cabo, la filosofía es el conocimiento, es el inicio de todo y sin ella no había nada. Sí, de hecho, podríamos hacer la reflexión sobre si la evolución tecnológica es la auténtica evolución. Y también podríamos decir que la ciencia nace de la filosofía. No, es que la ciencia nace de la filosofía. Es la forma material de poder encontrar las cuestiones que los antiguos griegos se preguntaban. Lo que queremos es que haya ese cruce de ideas, ese pensamiento y ese compromiso común en el que participamos todos, de aportar ideas y poder comprender mejor el sentido de la complejidad de nuestro mundo. He recibido muchísimo de los invitados, de mi equipo, del público y sí creo que es esa energía que ha fluido en toda su intensidad y en todas sus ramas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.